Los Incontenibles Martincillos ¡Fierro Pariente! Yo soy Álvaro Yamín y mañana tenemos una cita en punto de las 8.30 de la mañana aquí en su programa Consentido por la Mañana y los dejamos con... ¡Los Martincillos! Se espantaron por lo de... Tanta belleza, no puedo creer La naturaleza contigo se sacó un 10 No necesitas un cuerpo perfecto Ni tener sonrisa de mi universo Porque eres linda por dentro y por fuera Una maravilla de los pies a la cabeza Porque he abrazado a tu cintura Me olvido del cielo porque yo te quiero Y de aquí está la luna Porque de tu mano toco las estrellas Y me siento el humano más afortunado que hay sobre la tierra ¿Por qué me conquistas todos los días Con esa sonrisa... Con esa sonrisa... Que me fascina... Y estos son tus Martincillos chiquitita Si hasta parece que te mandé hacer Cambiaste mi suerte cuando te encontré No necesitas... No necesitas un cuerpo perfecto Ni tener sonrisa de mi universo Porque eres linda por dentro y por fuera Porque eres linda por dentro y por fuera Más afortunado que hay sobre la tierra ¿Por qué me conquistas todos los días Con esa sonrisa... Que me fascina... Que me fascina... Gracias por ver el video.